En ese sentido, es fundamental que la sociedad civil y los movimientos sociales asuman que su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas. Por decirlo en plata, nosotros necesitamos que nos presionéis, porque si solo presiona el poder mediático, si solo presiona el poder económico, si solamente presionan los poderes profundos, entonces el resultado final de esa correlación de fuerzas va a ser mucho menos favorable a los sectores que representa la sociedad civil. Gracias por ver el video.